Este amor ha apasionado Anda muy alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero siempre En momento Ya perdé No tenías mucha razón Me abro el paso al corazón Y me vuelvo por volver Y volver, volver, volver A mi corazón Y otra vez Llegaré hasta donde sé Yo sé perder Yo sé perder Que lo voy a leer Voy a leer Voy a leer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Me perder Me perder Tú tenías mucha razón Me abro el paso al corazón Y me vuelvo por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Que lo volver, volver, volver Yo sé perder Yo sé perder